¿Qué lugar juega en todo esto la idea, el concepto de memoria? La memoria tiene que ver también con la idea del archivo, se guardan cosas que han ido quedando en la memoria. Y siempre, además en el caso de la Argentina, la memoria, la memoria histórica, la memoria de la dictadura, la memoria de los tiempos de la corrupción y demás, es como casi un elemento nuestro. Pero yo creo que es una de las motivaciones principales, si no la principal. Yo hice tres documentales sobre derechos humanos, el Nuremberg Argentino, que tuvo gran difusión, que se estrenó en cine. Después hice otros, Civiles y Militares, Civiles y Militares SS, que era sobre la participación de los civiles en los golpes militares desde el año 30, pero poniendo el acento en el año 76, en el golpe de Estado del año 76. Y después hice uno sobre el equipo argentino de antropología forense, buscadores de identidades robadas. La memoria. La memoria histórica, la memoria de la dictadura, y además es como una trilogía, porque entramos a la dictadura por el juicio de las juntas, es decir, por la legalidad, a un proceso completamente al margen de la ley, entramos por la legalidad. Después la participación de los civiles, que tuvo poquísima difusión, porque hablabas de la difusión, se estrenó en Inca TV. Durante el kirchnerismo no lo pudo estrenar en la televisión pública, a pesar de los intentos. Y buscadores de identidades robadas sí se estrenó en la televisión pública, era un documental muy fuerte, pero correcto políticamente, porque fue la primera vez que se mostraron las tumbas de los CNN, con el audio de Videla cuando decía... Los desaparecidos no están, ni vivo ni muerto. Si algún día aparecen, no solamente Videla, sino que también Galtieri y también Camps hablaban del tema de los desaparecidos. Nosotros, mientras tanto, mostrábamos las tumbas de los CNN. Hay también, un poco en tu trabajo, un desafío que es que muchas veces es mostrar algunas cosas que por ahí la sociedad no necesariamente quiere ver, digamos, que también la sociedad, además de los políticos, las barre bajo la alfombra, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella justificación de la corrupción era también un poco... una característica de la sociedad de ese tiempo, como fue, tal vez, en la dictadura, esas plazas llenas, no sé, el tema de Malvinas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves eso vos? ¿Hay esa resistencia de la sociedad? Bueno, esto yo no lo quiero ver, porque también, como espectador, me interpela. ¿Lo percibís o es una idea mía? Bueno, sí, vos imaginate lo que es mostrar en el 2010, por la televisión pública, en el 2013, perdón, por la televisión pública, las tumbas con el trabajo de los antropólogos que sumaban los restos que estaban, que eran tumbas colectivas, es decir, que había, no sé, restos de 50, 60 personas, incontables, una cosa muy fuerte. Sin embargo, me dio un punto en la televisión pública, en 2013. Entonces uno dice, pero ¿cómo es? Un punto son 100.000 personas, entre 80 y 120.000 personas. Y el New Yorker Argentino fue un documental, la primera vez que se mostraba por televisión, con audio, el tema de las declaraciones en el juicio de las juntas, de las víctimas que habían estado en la ESMA, seis personas que habían estado en la ESMA secuestradas y que habían sido torturadas. Y lo contaba, y sin embargo la gente iba al cine a verlo. Y pagaba una entrada para ver... Y después se pasó por televisión, se pasó por televisión española, se difundió por el mundo, lo compraron varios países, se pasó en Venezuela, se pasó en Colombia. ¡Gracias!